La mejor forma de vender tu idea es justamente no vendiéndola. La mejor forma de comunicar, de conectar, no es diciendo todo lo que vos querés, sino que es preguntando y viendo, estudiando de dónde viene la otra persona. Las mejores preguntas son las que más comunican. En mi libro, ustedes saben, en mi libro Nunca temas negociar, uno de los puntos que trabajo durante todo el libro es que, viste, acá en Estados Unidos le dicen el cheesy, cheesy, a una persona que te vende mucho, ese vendedor de autos que todos odiamos, que no nos gusta trabajar, que te agarra, o el vendedor de seguro que te agarra y te empuja, te empuja y te explica, te explica. Eso es grave, no debemos, en toda negociación no debemos hacer eso, porque toda negociación tiene parte de esto. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes que te pueden ayudar a que te muevas de ahí, a que no persigas a la persona, sino al contrario, que la escuches? Les cuento una historia. Hoy estaba en una reunión a las 10 de la mañana, donde venimos hablando y discutiendo con este cliente, y estábamos trabajando con la gente de venta, de ellos, ¿no? Y uno de los grandes problemas es que hay gente todavía que piensa, ¿no?, que si me dice que no, tengo que seguir, 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 tengo que empujar, está bárbaro, o sea, está bárbaro, eso no, no, entendí, no. Pero no comprenden el por qué ese no, ¿no? Que ese no, no es que decir, no, si me dice que no, yo voy a insistir. No, 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 si me dice que no, yo tengo que entender por qué. La persona quiere estar en control, ¿no es cierto? Es un no porque no tiene toda la información que necesita para tomar decisión. Está hacia dónde va eso, es lo que yo tengo que analizar y que buscar, ¿no? No es que me dice que no, entonces sigo, 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 hasta que lo harto, ¿no? Eso es chisí que me dicen acá. Entonces quería compartir esto porque muchas veces no nos damos cuenta que la mejor forma de que la otra persona me diga que sí es primero aceptando ese no y segundo haciéndole entender a esa persona que está bien, está bien, pero que como yo puedo ayudarlo a quién, a él, yo puedo ayudarlo, yo puedo resolver el problema, yo puedo resolver ese dolor que él tiene. Esas son las formas de vender hoy en día. O no podemos seguir insistiendo, insistiendo eso. La gente no compra así. A nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos gusta comprar, ¿no? Mi libro, yo explico todo ese tipo de formas que tenemos que trabajar hoy. Ya pasó, antes podías hacer eso, ahora no te conviene. Lo que primero, si quieres tomar nota, primero tienes que entender cuál es el problema del otro. Antes de venderle algo, entender cuál es el problema del otro, no cuáles son las características de tu producto o de tu servicio. Hay que entender el problema del otro. Hay que entender qué valor puede tener la forma en que vos podés solucionar, que tú podés solucionar el potencial, ¿no es cierto? Que si vos transformas a la persona, porque hay un tema de identidad. Cuando yo estoy por comprar algo, ¿por qué compro algo? Porque mi identidad va a ser un cambio. Entonces yo tengo que ayudarlo a él a que él se vea en ese cambio. Que se vea adelante, que se vea que progreso desde este problema está progresando. Entonces yo tengo que darle secretos, darle formas en que esta persona pueda verse mejor. Ese mañana, ese tomorrow, ¿no es cierto? Ese mañana tiene que ser, tiene que estar, que yo me veo y que yo quiero estar ahí. Si yo logro que la persona vaya ahí, entonces la persona va a ser un comprador. Pero hasta que no llego ahí, hasta que yo no tengo esa charla, ese entendimiento, ¿no es cierto? Uno de los temas, ¿no es cierto? En mi libro, que más durante todo el libro, en vez de llamar a la otra persona, a contraparte, yo lo llamo, ¿no es cierto? Es el héroe, es el protagonista. ¿Por qué? Porque la historia vende mucho más. Si yo tengo una historia y si yo comprendo al protagonista, y yo ayudo al protagonista que resuelva, porque yo soy el líder, yo lidero la negociación, esa es la mejor forma. Todo, la negociación es muy parecida a la venta, pueden ver videos acá, la diferencia entre negociación y venta, ¿no? Pero el buen negociador es un buen vendedor. Y así, ¿no es cierto? Dice, cualquiera puede vender, pero llega un momento, el vendedor que puede ser muy buen vendedor, pero no cierra, pero no cierra, no cierra, no cierra. ¿Por qué? Porque está fallando en la parte de negociación, está fallando en la persuasión, está fallando en la influencia. Todos los martes tenemos el masterclass, algo gratuito para todos los hispanos de acá de Estados Unidos, y ahí discutimos distintos bestsellers, libros que son espectaculares. Y cómo ese libro influye en nuestro liderazgo, cómo ese libro influye, ¿no es cierto? Y qué aporte nos da a la forma en que nosotros podemos negociar mejor, influenciar mejor, ¿no es cierto? Ser mejores personas, que ese es el desarrollo que todos buscamos para el 2021. Entonces, quería, a raíz de esto, de la charla hoy con este cliente, y acá es muy cómico, cheesy, cheesy como queso, ese cheesy le dice al vendedor que empuja, no empujemos nunca, busquemos lo que es importante, comprendamos el problema de la otra persona, siempre. Comprender la necesidad es fácil, comprender el problema lleva más estudio, y cuando yo comprendo el problema tengo que ir, ¿no es cierto? Compre el libro, está en Amazon, está en todos los Amazon, en todo el mundo, donde vas a poder ver las nuevas tácticas de cómo podemos lograr ese entendimiento. Hay que desaparecer eso, y el buen vendedor es una persona que sabe negociar, que sabe cerrar, que sabe llevar ahí. Si no, no se cierra, y no hay ningún cierre si yo no consigo entender el problema de la otra persona, ¿no? Está ahí el secreto, el secreto está en cómo yo puedo buscar que la persona se vea identificada, se vea identificada con que hay un cambio, ese cambio. Yo tengo que trabajar en que la persona vea ese cambio. Si la persona no ve ese cambio, no va a comprar, no te va a cerrar. La persona tiene que ver ese cambio, ese cambio va a tener que ayudar a que hay un cambio de personalidad, de identidad. Yo veo que yo puedo solucionar, que yo me veo con ese producto, que yo me veo con ese servicio. Ahí es. Y eso no es empujando a la persona, al contrario, es escuchando, viendo, comparando, analizando, dejando que la persona esté en control. Nunca le quites el control a la persona. Es como a un chico de cuatro años, ¿no es cierto? Que si a una nena de cuatro años le decís que no, ¿qué va a pasar? ¡Va a llorar! Porque enseguida le estás quitando el control. Decís que no y ella se siente que está fuera de control. El no es un elemento importantísimo en toda negociación y lo venimos estudiando más y más. Yo te lo explico muy bien acá, que es un elemento el que lo sabe usar, ¿no es cierto? Antes se usaba el que digan que sí, que digan que sí, pero la gente no se da cuenta, y te lo digo, que hay que darse cuenta de que yo puedo hacerte que digas que sí, pero vos tenés que estar en control. ¿No es cierto? ¿Ves que yo estoy diciendo no es cierto? Vos tenés que estar en control. ¿No te parece? ¿No tiene sentido común? Sí, vas a decir, pero yo estoy negativo. Yo te estoy afirmando, te estoy ayudando a que vos comprendas, ¿no es cierto? Que vos tenés el no. Que vos estás en control. Esa es la única forma. Si yo empiezo a decir, bueno, a ver, marca acá, escribí sí, o te vas a dar cuenta. Ya todos se dan cuenta. Y lo hacen. Hoy en día lo hacen. Es cómico, pero bueno. Bárbaro. No te olvides. Vamos a ver el video. Quisiera que veas el video en YouTube. Que se suscriba al canal nuestro de YouTube. Porque hay más de 600 videos. Es únicamente, el canal es únicamente sobre negociación, influencia y persuasión. ¿No es cierto? Es para líderes. Es para líderes y gente que está estudiando, que quiere ser líder. Que está entrenando para liderar. En toda negociación hay un momento en que vos tenés que mostrar, vos tenés que explicar cuáles van a ser los resultados de trabajar con vos. Cuál va a ser el resultado de que tu héroe, de que la contraparte, de que si él te busca a vos para solucionar ese problema, ahí va a estar. Ahí va a estar en que vos le muestres cuál va a ser ese resultado. La forma de mostrarlo, eso va a afectar. Y veamos dónde están en un proceso de negociación. Siempre, seguí el proceso. No mires o no busques. No te focalices únicamente en el resultado. Porque el resultado te va a dar ansiedad. Estoy llegando, no estoy llegando. Eso te va a llegar. O sea, focalízate en el proceso. Y te muestro. Este es el proceso de negociación. Lo ves acá bien, bien claro. Vemos acá que tenés la parte de resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En este momento, los resultados es algo que la persona va a comparar. Es algo que, si vos me mostras qué resultados voy a tener con vos, ¿yo qué voy a hacer? Voy a comparar qué resultados puedo tener con otra persona. Nunca temas negociar. En mi libro, yo te pongo algo que es muy bueno. ¿Cuáles son las mejores estrategias? ¿Y qué es lo que comparamos? ¿Qué es lo que realmente vemos? Es como en todo en la vida. Tu mente compara. Vos te casaste con una persona, pero antes de casarte comparaste. Te pusiste un novio con esa persona y comparaste. Ella también o él también. Todos hacemos eso. Siempre nuestra mente está comparando. Entonces, en este punto, ayúdalo a tu contraparte. Porque todo, 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 todo es relativo. Todo es relativo y tenemos que pensar en eso. Todo es relativo. Obtener un mejor resultado. ¿No es cierto? Entonces, nuestra propuesta, ¿no? La propuesta tiene que estar. Los resultados tienen que ser el beneficio que se está llevando a la contraparte. Mi héroe se está llevando eso. Yo le muestro a mi héroe. Lo trabajo con él para que él esté contento. Fíjate en mi libro. Míralo en mi libro. Todo es relativo. Lo explico muy bien y lo muestro. Cuando nosotros estamos trabajando, es importantísimo ayudar a mi contraparte. A que él compare. Si vos llegaste a este punto, ¿no? En la negociación. Y no le vas, y no haces que tu contraparte compare tus resultados. Lo que vos podés dar con algo que, con tu competencia. Estás perdiendo. Lo mejor que puedes hacer. Vos fíjate lógicamente. Si yo te ayudo a vos que compares con un competidor mío. Y yo te explico por qué yo soy mejor. Por favor, ¿a quién se beneficia? Mucha gente dice, no, yo no nombres a un competidor. Mucha gente tiene miedo. Al contrario. Si la contraparte, la persona que vos tratás de convencer, que estás influenciando, que estás persuadiendo. Si tiene la libertad de poder elegir, de poder darse cuenta. Eso te va a beneficiar. Por favor, no te olvides. Nunca temas negociar. Está el link acá abajo. Busca el libro. Si no lo tienes, búscalo en Amazon. Nunca temas negociar. De Pablo Linsuán. Y te vas a dar cuenta. Estos secretos te van a ayudar a que, cuando llegue el momento de cerrar una negociación, es ahí donde vos querés estar. Es ahí donde nosotros queremos empezar a mostrarle a la contraparte que se sienta cómodo en compararme. Esto es justamente ese momento en que, cerramos o no cerramos, no prolonguemos tanto la negociación. Necesitamos llegar a un acuerdo. Algo es trágico que ambos hayamos perdido tiempo. Hay muchos negociadores que utilizan, que te hacen invertir tiempo, invertir tiempo, y seguís, y seguís, y seguís. Porque después, cuando tenés que volver a la oficina, tenés que decir que algo hiciste. No, nos van a decir, no, no, perdí dos horas y no hicimos ningún arreglo. Tengo que ir a invertir otras dos horas con otra empresa. Entonces, como que, eso nos da miedo. Entonces, no nos olvidemos nunca de eso. Tratamos de evitar y cómo utilizar eso. Hay más detalles. Fijate, tenés todos los detalles acá en el libro. Nunca temas negociar que te van a ayudar. Y fundamentalmente yo quiero que leas este caso que yo pongo de esta persona que camina los 7000 pasos. Y analiza ese miedo que le da a la gente de cuál, de la pérdida potencial. La persona que sabe que una pérdida potencial te va a dar esa decisión crucial, ese punto crucial, va a tener ventaja. Tenemos que entender, tenemos que saber trabajar en cómo nosotros hacemos que la contraparte se sienta cómoda con nosotros, pero también se sienta de que si no hay acuerdo, están teniendo una pérdida. Y yo sé que muchos negociadores no lo usan, pero yo empecé a estudiar el método de Harvard. Empecé a estudiar con muchos, muchos Yale, Wharton. Empecé a estudiar, empecé a analizar todo. Empecé a estudiar casos políticos. Y estos grandes negociadores, ¿qué es lo que hacen? Ellos saben tocar la pérdida potencial del otro. Saben que es como una táctica. Entonces, quiero que la tengas bien presente esa táctica. Cómo presentamos la información, mala información, cómo comunicamos el dolor. Por eso, te invito a que si has leído el capítulo este, lo leas de nuevo, lo reveas. Esto tiene muchísimo valor, te va a ayudar muchísimo este libro. Es cuatro horas de lectura. Y vas a estar descubriendo todas estas pequeñas tácticas, estas pequeñas formas de incrementar valor en la negociación. Porque lo que estás haciendo, estás incrementando el valor en la negociación. Te estoy justamente hablando de esa adversión, el miedo, ese miedo a la pérdida. Yo quiero que lo utilices a tu favor. No solo saber usar los miedos, pero también tener cuidado cómo los uso a los miedos. No cualquier miedo nos va a beneficiar, pero saber usarlo y saber cuándo lo otro lo está usando en contra mía. Yo quiero que eso vos lo sepas usar. Sepas cómo reconocer tus propios miedos. Y si alguien trata de influenciarte, si alguien trata de obligarte, yo creo que sí hay que vos lo reconozcas y que te des cuenta. Porque la persona que reconoce, el persona que se da cuenta, bueno, bárbaro, él puede decir esto, él me quiere decir esto, él me quiere asustar, y que sabe volver a la carga, que sabe volver a seguir la negociación. Que siga este proceso, este proceso, que es lo que yo siempre te repito. Es más importante el proceso que los resultados. La negociación sirve para todos los elementos de la vida. Y saber trabajar con los miedos, saber reconocer los tuyos, para saber a dónde estamos, a dónde estamos parados, qué estoy haciendo. ¿Cuántas veces te has preparado, has hecho el VATNA? Está la hojita esta de preparación, la tienen acá, acá abajo, la puedes bajar, descargar. ¿Cuántas veces lo has hecho? Es clave que lo hagas, es clave. Puedes cliquear acá y te llega a tu email. Y cada vez empieza a escribir, escribir. Esto lo hice con el método de Harban y de Wharton. ¿Por qué? Porque reconoce los miedos. Saber cómo trabajar con el VATNA, la Best Alternative to Negociation Agreement. Saber cómo uso ambas partes es clave para mi éxito. Entonces, siempre tengo que estar avanzando en eso. Tengo que estar avanzando en cómo utilizo el VATNA. ¿Cuáles son esas alternativas? ¿Cómo voy a trabajar con esa alternativa? ¿Cómo él va a ver? ¿Cómo voy a influenciar correctamente? Es el punto de comparación. ¿No es cierto? Ese punto de comparación es la mejor alternativa posible a un acuerdo negociado que nos brinda ese punto de referencia. Y ese punto de referencia me da y te da poder. Siempre al final de una negociación, trabaja en explicarle la victoria de tu contraparte. Que ellos sepan que estás contento de lo que han logrado. Es esta parte, acá. Donde ellos pueden ver claramente, después del no arreglo, cuando estamos en ese punto, siempre, lo más clave para toda negociación. Que sepamos decirle, che, mirá lo que has logrado. Este es una idea de William Uri, profesor de la Universidad de Harvard, uno de los negociadores más famosos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos trae, nos ayuda a darnos cuenta cuáles son los puntos importantes. ¿Cómo podemos nosotros crecer? En toda negociación, vos fijate, vos seguís este modelo. Este modelo es muy simple. ¿Por qué hemos seguido una estructura? Porque en toda negociación, hay cosas que nos sacan del balance. Hay peleas, hay discusiones, hay gritos. La mayoría hay algo que por algún motivo no saco. Cuando vos tenés una estructura y te sacan de foco, volvés. Es mucho más fácil volver. Cuando no tenés una estructura, cuando no sabés dónde estás, qué estás haciendo. Entonces, ahí sí se complica. Porque hay una persona que sabe negociar, yo le voy a escribir la victoria de él. Voy a pensar, voy a estudiar, voy a analizar. Y él va a valorar los puntos que yo le digo. Va a valorar eso. ¿Por qué? Porque él lo toma y lo lleva y se lo comenta a su mujer, a su marido, a su jefe, a su socio, a su comunidad, a quien sea. Y esos puntos son los puntos valiosísimos en toda negociación. Entonces, siempre tenemos que trabajar en base a eso. Una frase que me encanta de Napoleón. La victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. Nadie se hace cargo de la derrota. Eso es totalmente cierto. Y veamos, porque si yo puedo hacer que mi contraparte tenga una victoria, me trae beneficios altísimos. Y estos son los beneficios que yo quiero trabajar. Los beneficios como duda y el miedo forman parte de toda negociación. Y ayudar, mostrarle lo importante que es que estos beneficios y que ambos vamos a obtener. Eso, eso es lo que te da el éxito en toda negociación. Ambos tenemos que ver que es un beneficio mutuo para ambos. Y eso nos tiene que dar una tranquilidad. Esa es la tranquilidad que estamos buscando. Hacia ahí vamos. Eso es lo que yo te recomiendo. De que cuando estás pensando, ¿cuál es el final de la historia? ¿Cómo va a terminar esto? Cuando yo me estoy preparando, bajen, obviamente, bajen esta hoja. Esta hoja está acá, acá está, acá debajo. Bajala, usala siempre. Que te dé una idea. Empezá tu negociación en tu cabeza. Empezala en tu cabeza. Empezá en tu cabeza. Escribí la voz. Pensálo vos solo. Entonces, bajás, te preparás. Y pensá el final. El final de la historia. ¿Cuál es el final de la historia? Empecemos a pensar en eso. La gente que prepara el final de la historia. Mucha gente me dice, Pablo, qué increíble que es ese ejercicio. Qué bárbaro que es estudiar y pensar cómo le voy a decir lo que él ganó. Porque nos ejercitamos en qué. Te vas a ejercitar en saber lo que estás dando. Si yo quiero decirte a vos que has ganado, ¿qué es lo que yo miro de mi lado? Lo que yo te estoy dando. Eh, vos ganaste mucho, ganaste bien porque yo te di esto, esto, lo otro. Entonces, te va a hacer sentir bien. Te va a fortalecer. Eso es lo que yo quiero. Que te haga hacerte sentir bien. No se olviden los resultados. Hablamos resultados. Todos comparamos el no arreglo. Trabajamos en los miedos. Y escribí la victoria que nos ayude a la implementación. Esa es la parte. Si vos ves, estos son los puntos claves de toda negociación. ¿Cuál es la diferencia entre marketing, ventas y negociación? Mucha gente confunde y no damos cuenta. Porque es importante entender la diferencia y cómo estas tres cosas trabajan junto, pero son distintas, ¿no es cierto? Y entender la importancia de cada una de esas partes te va a ayudar a comprender más. Te va a ayudar a utilizarlas para que son más útiles, ¿no? Pero, mira, mira, el marketing, estamos viendo la diferencia entre marketing, ventas y negociación. El marketing es cambiar la creencia. Cuando yo hago marketing, yo trato de cambiar la creencia tuya para tratar de influenciarte. Estoy tratando de influenciarte con la intención de venderte algo. De venderte algo, de influenciarte, de trabajar, de que reconozcas una marca. Reconozcas, estoy haciendo un marketing, estoy haciendo un marketing que veas, o muchas veces también hacemos marketing para que vos comprendas el dolor que puedes llegar a tener, o lo que te hace falta, o ese problema que no sabemos. ¿Cómo lo hizo Steve Jobs con Apple de decir, oh, bueno, ahora tenés este teléfono que tiene teléfono, que tienes una computadora, ¿no? O sea que eso es marketing, eso hace el marketing. La venta, ¿qué es lo que es la venta? La venta es presentar la oferta. Yo te hago una venta porque yo te presento la oferta. ¿Y qué? ¿Y trabajamos en qué? Yo voy a trabajar en contestarte las objeciones. Porque siempre que hay una venta, va a haber objeciones. Por ejemplo, yo trato de venderte mi libro. Hagamos de cuenta, trato de venderte mi libro, trato de venderte este libro. Entonces, te muestro el libro y te trato de vender el libro. Pero, ¿qué va a pasar? Enseguida, yo te explico. Mirá, este es el mejor libro de negociación. Lo acabo de sacar ahora en noviembre. Con toda la actualización, todo está en castellano, nunca temas negociar. Se va a hacer después en inglés. Y va a haber objeciones. ¿Y por qué? Mirá, porque el libro tiene siete pasos. Son los pasos más importantes que hemos descubierto. Después de haber 20.000 ejecutivos. Entonces, te hablo y te explico cuáles son las objeciones que vos vas a tener. Y te voy ayudando a que compres el libro. O que sea mentalmente. El libro está en Amazon. Pero una vez que vos compraste el libro, no necesariamente lo compras ahora. Pero vas a decir, mirá, sí, es verdad. Si compro el libro, voy a obtener mejores beneficios. Voy a poder negociar mejor con mis clientes. Voy a poder obtener mejores salarios. Voy a poder darme cuenta qué estrategia estoy haciendo. Quiero ganar más dinero para mi familia. Necesito esto. Entonces, empezás a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque yo te despierto eso. Eso es vender. ¿No? Vender. Te estoy vendiendo. Es que hasta la oferta. Te muestro la oferta. Y después, por otro lado, está la negociación. ¿Qué es lo que hace? La negociación es presentarte la lógica, ¿no es cierto? O las emociones para que tomes una acción, para que tomes una decisión. Es justamente lo que estoy tratando de hacer. Es cerrar el acuerdo con vos. Estamos tratando de cerrar. Tratamos de ir al cierre. Por eso que la gran diferencia entre marketing, ventas y negociación. El marketing es cambiar la creencia. Las ventas es presentar la oferta y contestar objeciones. La negociación es cerrar el acuerdo. Es presentar la lógica. La lógica o también, vos viste, cada vez más nos damos cuenta de que, yo lo explico muy bien en mi libro, de que el tema de la lógica, si bien es importante, las decisiones se toman más a nivel emocional. El ser humano, con varios Kahneman, varios autores, se han dado cuenta en los últimos cinco años, sí, cinco años, ocho años, de que estamos más propensos a tomar decisiones en base a las emociones, a cómo yo me siento con otra persona, cómo estamos compartiendo. Y yo tomo emociones en la parte decisión, en la parte emocional, y después las voy a justificar con la parte lógica. Por eso mismo que en la negociación tiene mucho valor la parte lógica, la parte de ayudar a la contraparte a que lógicamente vea y comprenda por qué nos ayuda, cuáles son las razones para hacer esto. Entonces, te recomiendo que sí o sí compres el libro. ¿Por qué? Porque este libro tiene más de 700 videos que te van a ayudar a entender todos los distintos factores de la negociación en YouTube. Son libros, son gratis. O sea, el libro no viene con los 700 videos, ¿cierto? Pero tenés 700 videos que vas a comprender que te va a hacer ir acá, mira allá, mira acá. Porque la negociación tiene, está la parte de inteligencia emocional que es muy importante, ¿no? Está la parte de cómo genero poder. Yo quiero tener más poder en esta negociación. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer para generar? Bueno, está acá en el libro. ¿Cómo puedo hacer? Y te ayuda a que veas distintos videos. ¿Cómo puedo hacer para comprender, no es cierto, la necesidad de la contraparte? Porque convengamos que hay varios puntos claves. Es uno, entender la necesidad de la contraparte. Porque si yo entiendo la necesidad de la contraparte, me ayuda mucho más a la venta. Me ayuda más a cerrar el acuerdo. Entender el problema. Yo entiendo el problema y la necesidad que es lo que estoy haciendo. Estoy descubriendo si tenés dolor o no. Y el dolor es lo que va a vender. Porque puede ser que vos estés en una negociación, estés en un momento en que tenés un problema, ¿sí? Pero no tenés dolor. O sea, por ejemplo, vivís en Nueva York y te gustaría tener un auto para los fines de semana y ir a viajar. Pero no tenés dolor para no quedarte encerrado en el departamento. Pero tampoco tenés dolor porque te tomas un subway en subte y estás en todos lados. Es muy fácil tomar transportación público, ¿no? Entonces, yo sé, como que no hay ese dolor. Pero cuando el buen marketinero o el buen negociador se da cuenta, acá te lo explico yo, distintas tácticas y estrategias de hacer que el otro vea que ese problema se va a convertir en dolor. Es importante que ese problema, porque él tiene una necesidad, lo elabore ahora o si no se va a hacer más grande. Es como si vos ves a una persona que está manejando un auto y los frenos hacen mucho ruido. Entonces, vos le decís, mira, si no arreglas los frenos, ahora arreglar los frenos te pueden salir 200 dólares. Si no lo arreglas, vas a tener que cambiar toda la parte del freno que va a ser 2 mil dólares. Entonces, oh, yo no sabía. Entonces, vos ves, está ese ruido, esa necesidad, está el problema. Pero no tiene el dolor porque no conoce del tema. Está ahí, en los buenos negociadores, en saber estructurar los tiempos de la negociación. Hay negociaciones como la elección del sueldo. Nunca empiezas a negociar el sueldo cuando necesitas el sueldo, a no ser que haya sido tan tonto. Pero cuando lees mi libro y te das cuenta, sueldo, honorarios, pedirle más dinero a tu socio, más distribuciones, esto. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que buscar hacerlas de antemano. Tenés que trabajar de antemano para posicionar distintas creencias, para posicionar distintas objeciones. Entonces, cuando vas a la negociación, todo eso ya va a formar parte y te va a ayudar a cerrar el acuerdo. No te olvides, Pablo Linsuay, los invito a que veamos otro video sobre la empática historia persuasiva. Que es sobre la metodología que utiliza este libro. Te va a ayudar a entender la metodología y te va a ayudar a comprender que la empatía es un arma estratégica. ¿Para qué? Es un arma estratégica para estudiar los movimientos de tu contraparte. No es simpatía. Yo en el libro y en estos videos te explico, que te invito a que lo veas, te explico cómo vos podés ver cuál va a ser el movimiento estratégico de la contraparte. Como yo le digo acá en el libro, el protagonista. Porque si yo lo trato como protagonista, él se va a sentir mucho más cómodo y va a estar mucho más abierto a mostrarme las cartas, a decirme lo que piensa, a decirme lo que quiere, a decirme cuál es el problema, a comentarme del dolor. Porque acá en el libro vos te vas a dar cuenta que si vos empezás a descubrir eso, eso es el paso a ganártelo. Es el paso a vos dar una buena propuesta, saber pedir, saber trabajar con los miedos. Nunca temas negociar. Tenemos que trabajar con los miedos del otro y tenemos que hacer que los miedos nuestros no sean usados por el otro, sino los miedos míos yo puedo utilizarlos en mi mejor ventaja, ¿no? Tomando ventaja de eso. Buenas, ¿qué tal amigos del Instituto de Negociación? Tenemos el placer de tener con nosotros hoy Diego Áviles. Es un mentor y coach de negocios estratégicos online. Es una persona que es muy, muy conocida en toda Latinoamérica y Europa, fundamentalmente España. Y pronto va a estar acá en Estados Unidos. Viene, está viajando continuamente, dando exposiciones, pero no es el motivo por el cual lo trajimos. El motivo por el cual lo trajimos es que queremos hablar, queremos que él nos cuente qué significa influencia para él. ¿Cómo ve este tema? ¿Cómo el mundo está cambiando? ¿Y cómo estamos cambiando? ¿Cómo tenemos que vender nuestras ideas? ¿Cómo tenemos que vender? ¿Cómo los empresarios, estos ejecutivos que él trabaja y que él les hace coaching? ¿Cómo ellos trabajan? Bueno, Diego, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Pablo, qué placer saludarte. Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora a la cual está esta entrevista. Qué gusto compartir con ustedes este espacio y sobre todo poder conversar sobre estos temas que son tan, tan interesantes. Buenísimo. Diego, la primera pregunta es, ¿qué significa influencia para ti y para tu equipo? ¿No? Cuando ustedes trabajan en esto. Influencia es una palabra demasiado poderosa. Yo digo que básicamente influencia es aquella capacidad, aquella habilidad que tienen ciertos seres humanos de poder llegar a la mente de otras personas, pero particularmente hacia el inconsciente. Ahora, cuando tú tienes la capacidad de influir, tú puedes escoger entre dos caminos. Utilizarlo de forma positiva o utilizarlo de forma negativa. Si tú lo utilizas de forma negativa, yo te digo con total certeza de que eso se regresa a ti. En cambio, si tú lo utilizas de forma positiva, las cosas buenas también regresan a ti. Y a mí me encanta el tema de la influencia porque creo que es la mejor forma de ayudar a otros seres humanos a empoderarse, ayudar a otros seres humanos a vender más, ayudar a otros seres humanos a que se quiten todas esas telarañas mentales que muchas veces tienen, que no les permiten alcanzar sus objetivos de vida, cualquiera que fueran estos objetivos, pero sobre todo les permite ayudar a mejorar su calidad de vida. Entonces, cuando tú realmente sabes incluir, sabes llegar a la mente de otra persona, puedes literalmente transformarle la vida. ¿Dijiste? ¿Es algo que tienen ciertas personas? Sí, es una habilidad. Como todas las habilidades, pues hay algunas personas que nacen ya con ciertas destrezas y otras personas que la desarrollan en el camino. No quiere decir que tú no puedes desarrollarla. Todos los seres humanos podemos desarrollar esta habilidad, que de hecho va de la mano con la parte de la venta. Pero hay algunas personas que tienen cierta predisposición genética, llamémoslo así, que hace que tengan una mayor habilidad. Y otras personas que tienen una menor habilidad. Más, si tú eres una persona enfocada y te decides definitivamente a aprender y a desarrollar esta habilidad en ti, lo puedes lograr. Cualquier persona lo puede lograr. Muy bien, muy bien. ¿Qué tips podemos compartir con la gente, con nuestra gente, para cómo ser una persona? Justamente creo que es valiosísimo lo que dijiste. Si nosotros queremos lograr nuestros objetivos, tenemos que saber vender nuestras ideas o vender nuestros servicios o vender. O sea que es parte, en la vida estamos siempre eso. ¿Qué tips le podrías dar a nuestros ejecutivos de cómo mejorar en la parte de influencia, en la parte de persuasión, no? Bueno, muchísimos tips. Te voy a dar algunos de ellos. Y tú trajiste a colación un concepto que me parece súper importante. Hablaste sobre la importancia de la venta y la importancia de influir en el proceso de venta como tal. Voy a dar algunos tips, algunas cosas puntuales de aplicación, pero antes de ello quiero hablar de precisamente por qué es importante vender, aprender a vender. Hay una frase que a mí me encanta que dice, el que no sabe vender, ni novia puede tener. No es cierto. Es cierto. Porque a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Cuando estábamos ahí en high school, en el colegio, pues resulta que tú veías que la más bonita de tu curso, de tu grado, de lo que fuere, a veces estaba con aquel hombre o aquel compañero tuyo que quizá estaba un poquito desengañado, pero qué buen vendedor era. Y al final del día, lo que hacemos en la vida es eso, vender. Entonces, tú debes empezar enseñándoles a tus hijos a vender. Primer, enseñarles a que las cosas no se consiguen quizá con algún berrinche, sino se consiguen siendo estrategas de venta. Muy bien. Enseñarles que cuando tú creces y ya eras adolescente, no consigues una novia tratando de sorprender con cosas que no vienen al caso, sino con estrategias de conquista, que al final son habilidades de venta. Enseñarles que cuando tú quieres casarte vas a conseguir una buena pareja porque le vendiste la idea de que es buena idea compartir su vida contigo. Y cuando ya eres adulto y tienes amigos, pues sencillamente debes venderles a tus amigos la idea de que es buena idea ir el fin de semana de paseo a donde tú estás proponiendo. Y cuando ya tienes hijos, debes venderles a tus hijos la idea de que es buena idea compartir contigo el fin de semana y no con sus amigos. Y todos los días tienes que venderle a tu pareja la idea de que es buena idea compartir la vida contigo porque sigue siendo su mejor opción. Al final del día, las habilidades de venta son esenciales en toda la vida. Totalmente, ¿no? Es clave, ¿no? Y comentame, vos vas a estar acá en Estados Unidos, estás dando, sé que estás por todos lados, pero vas a estar este mes, ¿no? Acá en Estados Unidos dando justamente esto, ¿no? Sí, precisamente vamos a hablar de cómo aumentar tus ventas con estrategias, tanto de la parte de influencia, persuasión, cuanto con herramientas digitales. Vamos a estar dando un taller espectacular precisamente el 25 de enero en Miami. Así que ya pondrás por acá tú la dirección de la página para que pueda ir la gente a la que te interesa. Vamos a hablar de estrategias de venta, de cómo aumentar tus ventas, de cómo utilizar las herramientas digitales para incrementar tus ventas. Y sobre todo algo muy importante, también me lo vamos a hacer con una muy buena amiga que también te va a enseñar cómo escribir tu libro, cómo publicarlo, cómo hacerlo en Exceler. Es decir, después del taller vas a tener todas las herramientas que necesitas para vender más y para que tu posicionamiento en el mercado crezca de aquí a acá y puedas conseguir resultados. ¿Cómo es el nombre de la persona? Ella se llama Alejandra Vélez. Ah, sí, 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 sí. Ah, argentina también, ¿eh? Ajá, miren qué bien, qué bien. Mirás qué bien, che. Es grandioso lo que están haciendo y veo tus resultados y me inspira muchísimo. Y eso es lo que quería compartir, la importancia que tiene. Vos dijiste algo de telaraña y todo, pero tenemos como un miedo a veces a vender, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, te voy a compartir lo que ofrecí, ¿no? Aquellas sugerencias puntuales cuando hablamos de influencia, de persuasión y es precisamente parte desde allí. La gente tiene miedo muchas veces a vender, pero déjame decirte algo. El miedo a vender parte de tu inseguridad, pero si es que tú te enfocas en darte cuenta que lo que tú estás ofreciendo le puede cambiar la vida a la otra persona, al final del día tú le estás haciendo un bien. Claro. En todo el mundo queremos ayudar a otros seres humanos. Si tú eres, por decirte algo, un buen hombre y sabes que le puedes dar una vida extraordinaria a aquella persona que escogiste como tu pareja, no vas a tener reparo en decirle cásate conmigo porque soy tu mejor opción. Eso es vender. Y tú lo dices abiertamente porque sabes que tienes la mejor de las intenciones. Lo mismo que es en el proceso de venta, en tu negocio y demás. Y claro, cuando apalancamos el proceso de venta hacia todas estas estrategias de influencia y de persuasión, pues hacemos esto mucho más poderoso. Existen muchísimas en el mercado. De hecho, de eso también vamos a hablar en nuestro evento online. Y a las personas que se matriculen en el evento, les estamos regalando el programa completo de ventas digital que tenemos, que está valuado en 997 dólares. Lo estamos regalando. Así que está espectacular. Pero punto y aparte. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué le regalas? ¿Qué le regalas? Le regalamos. A las personas que asisten al evento, le regalamos. Punto número uno. Obviamente, las grabaciones completas del evento para que lo puedan ver cuántas veces deseen. Punto número dos. Un programa de Alejandra de cómo escribir tu libro en 48 horas. Y punto número tres. El programa completo de 10XBS. 10XVU6. Que es nuestro programa completo de ventas. Donde hablamos de maestría en ventas, de neuroventas, de neuropersuasión. Y de todos los conceptos que giran alrededor de las ventas. Para que puedas tú desarrollar estabilidad y transformarte en un vendedor espectacular. Solamente este programa, solamente este programa, y la gente lo puede ver en nuestra página web, tiene un valor de 997 dólares. Pero lo vamos a entregar completamente gratis, solamente a la gente que compre su ticket. De hecho, hay mucha gente que está comprando su ticket al evento y no va a ir. Porque está en otro país. Pero quiere para poder acceder al curso. Entonces, con eso te digo todo. Está espectacular. No, Barbe. Excelente. Bueno, comentame un poco. Cuando vos hablas de ese miedo, ¿cuál es ese miedo? ¿El miedo al rechazo? ¿Miedo a esa persona que tiene ese miedo? ¿El miedo al rechazo? ¿Miedo a que te digan que no? ¿Eso es lo que para a la gente de ser un buen vendedor? Miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a que te digan que no. Pero aquí hay que cambiar la percepción. Yo siempre les digo en los talleres, cuando te dicen no, un vendedor profesional recibe el no, el N-O, como nueva oportunidad. Un no al final del día es una nueva oportunidad. Y cuando el cliente te dice no y te da alguna objeción, te está diciendo dame más información para poder comprarte. Por eso, de hecho, hablando de las estrategias de persuasión que estábamos comentando en un principio, una de las mejores estrategias de persuasión es la parte de la reciprocidad. Yo siempre digo, cuando tú empiezas a vender y solamente vendes, 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 estás lastimando a la otra persona. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Dar valor. Por eso es que nosotros damos mucho valor. Hay un montón de videos en el canal de YouTube, en los grupos de Facebook, tú sabes, Pablo. ¿Y qué es lo que hacemos? Damos valor. Valor, 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 valor. Valor, venta. Valor, 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 venta. Entonces, esa es la forma correcta. Porque cuando tú das valor, no solamente te posicionas en la mente de la otra persona, te gana su confianza y aparte de ello, pues estás haciendo que la relación se estreche más y la posibilidad de venta, obviamente, se incrementa notablemente. Entonces, yo diría, primera sugerencia con respecto a la persuasión, da mucho valor. Es la famosa ley de la reciprocidad. Aparte de dar valor, otra cosa importantísima es la ley de la asociación. ¿Con quién te llevas tú? ¿Con qué otras personas te están viendo? Si tú invitas a alguien a tus redes, ¿es una persona exitosa? ¿Con qué personas te empiezan a asociar? Porque la gente inconscientemente, si es que te ve a ti junto con, no sé, te ve a ti junto a Tony Robbins. Entonces dice, wow, o sea, está junto a Tony Robbins, debe ser tan bueno como él. Asocia a las personas con quienes te ve a ti, pero si te ve a ti con una persona que deja mucho que desear en su forma de proceder en la vida, te va a asociar de igual manera. De hecho, tú sabes, tú eres el promedio de lo que son tus cinco mejores amigos. Entonces, siempre asóciate o tómate fotos o asiste eventos o acércate o hazte amigo de aquellas personas a quienes tú admiras, con quienes quieres que la gente te empiece a ti a asociar. La ley de la asociación. Si estás junto a una persona exitosa, la gente se da cuenta que tú también eres una persona exitosa. Vamos dos. Y quiero añadir una tercera, que es la famosa ley del antagonismo, que básicamente es encontrar un enemigo en común. Cuando tú tienes un enemigo en común, la gente se pone de tu lado. Es como vamos todos a luchar en contra de X y Z personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes una filosofía detrás de tu negocio. Tienes un enemigo en común. Y cuando tú le dices a la gente, vamos todos a luchar por esto, se ponen de tu lado. En nuestro caso particular, por ejemplo, ¿por qué tenemos esta llamita de acá atrás? Esa es la insignia de nuestro programa Vive de tus pasiones. ¿Cuál es nuestro enemigo en común con todos nuestros seguidores? No vivas trabajando para otro por los sueños de otro. Empieza a trabajar por tus sueños. Empieza a vivir por lo que a ti te llena. Empieza a vivir haciendo lo que te apasiona. Y cuando tú empiezas a vivir haciendo lo que te apasiona, vives de verdad. La vida es demasiado corta para desperdiciarla haciendo algo que no te llena. Para sobrevivir todos los días en un trabajo que odias, empieza a hacer lo que te apasiona. Entonces, cuando compartimos ese concepto, la gente dice, sí, tiene razón. Vamos todos a vivir haciendo lo que nos apasiona. Al diablo estos empleos que únicamente nos consumen y no nos permiten vivir haciendo lo que tanto nos llena. ¿Qué hiciste? Porque creaste un enemigo en común. Y cuando creas un enemigo en común, empiezas a construir una tribu que está de tu lado. Y empiezas a fortalecer tu negocio como tal. Entonces, hemos dado cuenta. Exacto. O sea que con ese enemigo en común es mucho más fácil hablar con tus aliados. Porque estás hablando de ellos. Porque todos estamos del mismo lado. Todos tenemos ese enemigo. Y todos queremos luchar en contra de ese enemigo. Te cuento que este es uno de los mejores tips y es una de las falencias más grandes que tienen la mayoría de emprendedores. No tienen una filosofía detrás de lo que hacen. La otra vez me encontraba con una persona que le estaba dando un proceso de mentoría. Y me decía, ah, es que yo tengo un negocio de sillas. Y yo le decía, pero ¿por qué tienes un negocio de sillas? Ah, porque vendo sillas. Pero ¿para qué vende sillas? Ah, pues para que la gente tenga donde sentarse. No tienes una filosofía detrás de él. Y le digo, si es que tú tuvieras una filosofía detrás de él y dijeras, no sé, me invento. Yo estoy cansado de ver tanta gente con enfermedades de espalda. Las personas necesitamos una vida digna. Necesitamos cuidar nuestra espalda. Ya olvídate de esas sillas que te hacen solamente daño y compra esas sillas ergonómicas que van a cuidar tu salud. Porque tu salud vale. Aquí estás creando una filosofía detrás de tu negocio. Y cuando haces eso, estás incrementando tu tribu y tu negocio. Y tus ventas obviamente van a crecer. No, espectacular. No, no te agradezco. Te agradezco. Creo que tiene muchísimo valor lo que estás compartiendo. Sé que mucha gente va a ir a verte. Conozco ya. Yo voy a tratar. Estoy casi seguro que voy a verte. Pero bueno, desde ya, el hecho de que estés hablando con nosotros, te agradezco muchísimo. Creo que tiene muchísimo valor. Pero antes de que te vayas, yo sé que estás con tiempo. Y te agradezco muchísimo que hayas accedido a hablar unos minutos con nosotros antes que me cortes. Quiero hablar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ves el posicionamiento de poder? ¿Cómo ves el posicionamiento de que la gente realmente tiene que posicionarse como una autoridad, como un experto para poder vender en los medios, que vos sos un experto en todo lo que es Facebook, Instagram? ¿Realmente la gente tiene que estar mostrando el auto, la casa y todo eso para que la gente compre? ¿Eso sigue todavía como lo ves? Tú necesitas posicionarte como un experto en función de lo que tú quieres transmitir. Si lo que tú quieres transmitir es una vida de lujo, de apariencia, que al final del día muchas veces es una mentira, pues esa es tu decisión. Lo que yo te digo es algo sumamente importante. Necesitas posicionarte. Ahora, tú eliges cómo posicionarte. Si es que a ti te gusta mostrar tu casa, tu vehículo, lo que fuere, porque quieres posicionarte como la persona que más dinero tiene, pues bueno, allá es tu vida. Pero yo siempre le digo a la gente, el posicionamiento es importante, pero posicionate como experto, no como experto porque tienes mucho dinero, sino como experto en ayudar a la gente a solucionar un problema determinado. Cuando tú ayudas a la gente a solucionar un problema determinado, el dinero viene como consecuencia de, cuando persigues el dinero obsesivamente, el dinero se vuelve esquivo. Pero cuando tú ayudas naturalmente y te posicionas, porque la gente te empieza a conocer como aquella persona que ha ayudado a muchos otros seres humanos en cualquier área de la vida, entonces tú creces como ser humano, creces como profesional y como consecuencia también creces económicamente. Entonces, sí es importante que te posiciones, pero con un posicionamiento, digamos, sano, con un posicionamiento en función de ayudar a otros seres humanos. Y gracias a todo lo que tenemos hoy en día, gracias al poder del Internet, posicionarte es mucho más fácil que hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás, la gente que se podía posicionar solamente era quienes tenían una muy buena posición económica, porque tenías que pagar a medios como radio, como prensa, televisión y siempre era costoso. Hoy en día, gracias al Internet, puedes posicionarte de forma mucho más rápida, mucho más fácil, mucho más económica, mucho más efectiva, pero sobre todo llegando con tu mensaje a todas estas personas que lo necesitan y que tú sabes que tus palabras, tu mensaje, tu conocimiento o cualquier cosa que tú transmitas le puede ayudar a cambiar la vida de ese otro ser humano. Eso realmente es... ¿Cambiar la vida, dijiste? ¿Perdón? ¿Cambiar la vida? Le puede cambiar la vida a otro ser humano. Con tu conocimiento, con lo que tú hagas, con la información que transmites, puedes cambiarle la vida a otro ser humano. Y eso es dejar un legado. Como esa frase que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es completamente cierto. Pero la gente realmente hasta ahora no ha entendido... ¡Qué buena frase! ¡Qué buena frase! ¡Muchas gracias! La gente... Sabía que iba a ser espectacular, por eso te insistí tanto, te agradezco muchísimo. No, espectacular. Gracias. Simplemente decirte... Sí. Creo que la gente muchas veces no sabe para qué vino este mundo. Todos los seres humanos debemos tener una misión, un sueño, una razón por la cual estar aquí. Y eso es lo que arde dentro de ti, tu pasión. Pero lamentablemente la gran mayoría de la gente les tuvieron que haber dicho, nació, vivió, consumió, murió y nunca supo para qué carajo existió. Claro. Tristemente eso es lo que le pasa a la gran mayoría de seres humanos. Así que el mejor mensaje que te puedo dejar el día de hoy es, sí, obviamente, posiciona, te aprende a vender, aprende a influir, pero sobre todo, descubre tu razón de ser. Tu filosofía. ¿Por qué estás aquí en este mundo? ¿Qué mensaje quieres dejar? ¿Qué legado quieres dejar? Y te aseguro que cuando descubras eso, el resto de cosas, todas, van a llegar a tu vida de forma natural. Sí, bárbaro, bárbaro. Bueno, Diego, no te robamos más tiempo, un millón, millón de gracias. Y nos estamos viendo en Florida el 25, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. 25 de enero estamos con el taller de cómo aumentar tus ventas en Miami. Así que tú que viste esta entrevista el día de hoy, esta transmisión, para mí ha sido un gusto compartir y te espero el 25 de enero allá, que la vamos a pasar espectacular. Y sobre todo, todos los regalos que estamos ofreciendo están increíbles porque realmente tenemos una misión, que es ayudarte a ti a incrementar tus ventas, a mejorar tu negocio, a que vivas haciendo lo que te apasiona y a que impactes también la vida de otros seres humanos. Perfecto, muchas gracias. Diego, un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Simplemente para terminar la frase con la que siempre termino, todo lo que vivamente imaginamos, ardientemente deseamos, sinceramente creemos y avasaliadoramente emprendemos, inevitablemente sucederá. Hay una gran diferencia entre la gente que cierra bien y obtiene buenos resultados y la gente que no entiende cómo y se pierde en esa parte. Si uno no tiene una estrategia bien armada, uno puede estar perdido mucho, mucho, mucho tiempo. Prácticamente cuento una historia. Estamos con un banco acá en Pittsburgh, Pensilvania, y las negociaciones iban, 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 iban. Entonces, me siento al cliente y le digo, bueno, pero no estamos definiendo realmente tener un préstamo de 2 millones de dólares. Y había varias condiciones. Entonces, ¿qué hicimos con esta gente? Primero, determinamos una de las formas de que, bueno, bárbaro, hay que comparar con alguien. Acordate de eso. Primero, comparar. El segundo, el sistema de urgencia, de miedos. Generar miedos para ambos. Y el tercero, lo que van a lograr. Vamos a decir, pero bien, ¿cómo esto realmente se traduce? Te voy a mostrar porque muchas veces presionar a un banco, que es una gran entidad, presionar a un proveedor grande, o presionar a un cliente, que es un cliente grande, parece imposible. Parece muy difícil. Pero no. Vas a ver cómo sutilmente lo podemos hacer. Déjame, yo te voy a mostrar. Primero, te quiero mostrar cómo es la empática historia persuasiva. Cómo eso trabaja para tu beneficio. En mi libro, Nunca temas negociar, uno de los temas bien centrales que hablo son estos tres estados en que vas a trabajar. Comprender, planear y cerrar. Pero vas a ver que al cerrar, la empática historia persuasiva, maneja estos tres elementos. Resultados que comparar, no arreglo que los miedos. Escribir la victoria es justamente hacer que tu contraparte se dé cuenta que le beneficie muchísimo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar acá? La necesidad y el problema son dos cosas que la gente no se da cuenta, ¿cierto? Que es lo que primero necesitamos si queremos ser buenos cerradores. Si yo quiero cerrar bien, yo no necesito buscar tu credibilidad, buscar tu confianza. Lo que necesito es un compromiso claro. Pero voy a decir, ¿cómo voy a lograr ese compromiso cuando vos detectes el dolor de la persona? Muchos buscamos valor, ¿no? Buscamos valor. Buscar valor es algo importantísimo en toda negociación. Entonces, si yo estoy buscando valor, darle, ¿qué es lo que estoy realmente a darle? El contraparte quiere escuchar ese valor porque ese valor está solucionando un dolor que yo tengo. Cuando yo tengo la certeza de lo que vos realmente te estás llevando y la victoria que estás logrando, esa es la mejor forma de vender. Y para eso te digo, te preparas. ¿Cómo te estás preparando? Para no hay nada mejor que una muy buena preparación en toda. ¿Por qué? Porque la preparación te va a dar esa fuerza. Estas son las 10 preguntas más importantes. Vamos a generar compromiso. Vamos a generar un punto en el cual ambos podemos comprometernos. Y eso nos va a dar. Vamos a buscar. Muchos hablan, ¿no es cierto? Hoy sí, porque los beneficios, ¿no es cierto? El valor. Tenés que descubrir el dolor de tu contraparte. Muchas veces es a donde vamos y nos estancamos. A donde nuestra negociación se traba. A donde ambos se enojan, ambos se ofenden y se van porque le pusieron demasiada importancia al precio. Hay que tener otras herramientas que te ayuden a mantener, a preservar esa relación. Por ahí la otra parte piensa que vos no querés cooperar porque te pidió algo que vos ya no podés dar. O a la inversa. Por lo general siempre creemos que lo más importante, lo único importante es el precio. Pero escúchame, te voy a mostrar tres puntos claves en todo esto. Lo primero de todo, tenemos que trabajar con empatía. Tenemos que escuchar con empatía a la contraparte. Estudiar cómo van a ser los próximos movimientos y por qué está defendiendo. Por qué quiere lo que quiere. Busca el libro mío, Nunca temas negocia. Acá explico bien y doy en detalles. Te va a ayudar muchísimo a que lo veas. El segundo punto es el Vatna. Y escúchame bien acá. Porque yo lo que tengo que hacer es el Vatna del otro. Yo tengo que trabajar en sacarle fuerza al Vatna al otro. Déjame que te lo diga más claro. Debilitar el Vatna al otro. Destruir el Vatna del otro. Tratar de que el Vatna del otro no tenga tanto poder. Eso es lo que te beneficia. Si estás viendo esto es porque estás creciendo como un líder. Y eso es fundamental que nos demos cuenta que eso es lo que más nos ayuda. Nos ayuda a cómo descubrir que en esos momentos es donde más nos trabamos. Y el otro es cómo enmarcas a la negociación. Si yo enmarco la negociación equivocadamente, con errores. Yo te explico bien los detalles cómo hacerlo acá. Si yo la marco con errores, yo no voy a llegar hacia donde yo quiero. Pero no es lo mismo decirte, yo le escribí un libro, no es lo mismo decirte vamos a ir a pelear por la paz del mundo que vamos a ir a destruir a otra gente que no han respetado la paz. Porque no queda bien. Si vamos a pelear por la paz del mundo, todos se van a sumar. Si yo digo voy a destruir a la gente, ya no estoy respetando el común denominador que es la paz. Parece imposible, pero está ahí. El secreto está en que el precio no puede ser el único. Yo tengo que buscar otros elementos. Tengo que buscar, empáticamente tengo que escuchar, tengo que aprovechar. Si no estoy seguro, yo tengo que aprovechar los primeros momentos para escuchar bien y para saber hacia dónde él puede ir. Qué es lo que puede estar pensando. Si sos líder, este tipo de video te va a ir alimentando en distintas alternativas, distintas tácticas, distintas estrategias que vas a poder hacer cuando estés negociando. No te olvides nunca que el mejor momento para aprender estas tácticas es ahora, no cuando las tengas que usar. Porque por ahí la gente trata de aprender cuando está en todo ese rollercoaster, ese sub y baja de emociones. No en esa montaña rusa de emociones, aprende ahora. Estudialas ahora, fíjate ahora. Mirate uno, dos, tres videos por día. Vamos ya mismo. Te invito a que veas un video del Vagna. Este video del Vagna te va a ayudar a posicionar. Porque conociendo bien el Vagna, vas a poder aprender cómo podés manejar a la contraparte y disminuir ese poder que él tiene porque trajo un muy buen Vagna. Que es lo que yo no quiero que él tenga. Entonces, vamos ya mismo a ver un video de cómo trabajar en disminuir el Vagna. Cómo trabajar, cómo identificar ese Vagna que te va a ayudar. El Vagna es la palabra, traducida Harvard, que utiliza para determinar las alternativas que tenemos. Vamos ya mismo a verlo. Vamos, ya. Vagna.